Y va de nuevo mi tono Mexicano bandido Todo el barrio prendido Siempre ando bien juido Siempre poniendo ruido Mexicano está el grito de guerra Yo defiendo mi tierra No me dejo de nadie Yo cuido a los míos Mi raza se aferra Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Me voy tendido Me voy empinando mi bote Un poco mareado por la bebida y el borlote Me tiene hasta la riata la gente con su mitote Pero me despreocupo, me pelan todo el garrote Me para la chota, ya es por mi apariencia Que hay tanto delito, que hay tanta demencia Yo no cargo nada, no más mi presencia Pinche puerco joto, atente a las consecuencias Si no topo al poli en breve nos pade en la calle No puede salir uno, homie, porque ya hay detalles Quien no quiere que conteste quiere que yo solo vaya Quieren mi dinero pero que chingue su madre La di que este sistema nos quieren ver abajo Pero tumbar gente quien les dijo que es trabajo Pudo chingar al indio váyanse mucho al carajo Poco no me raco lo bueno porque Se armó la alianza más pesada del país Todo el mundo ya conoce las rimas de estos MCs Pa' ponerme más feliz Unos maizas de hachís Mis paisas en el gabacho bien truchas con la polis Loco en Guanajuato con los ojos bien tumbados De coto con el quesada rifando por todos lados Atentos y prendo un blunt en cabina cuando grabo Represento Nuevo León junto a mi carnal el Davo Cuando voy pa' Jalisco el pasado está olvidado Con el perro de la sebi en grifo, pedo y enfiestado Checate mi banderón unido como había soñado Bien bajado ese balón, compa lefty bien bajado Puro hip homexa hasta que amanezca Pasen un mezcal y que no se apague la yesca Ya saben que aquí andamos pilas pa' lo que se ofrezca Si escribo estas rimas es pa' que se enorgullezca Verde marihuana, blanca cocaína Roja la sangre que escurre de una nueva herida Yo salí de la ruina, nunca se me olvida Con disciplina y respeto sigo en la movida Siempre ando bien high, la vida es un freestyle Disfruta lo que hay, vivo entre el bien y el mal Carnal, crazy life, todo el día piendalai Pinto tu barda con spray, lo que canto es real Azules y rojas las sirenas que me persiguen No suben pa' la virgen salen todos cuando chifle Mi barrio no lo pisen que andamos todos grises Maldito policía no quiero que me revises Prende la mota en canala o en heater Ando con mi flota y el dealer Tenemos lo que se te ofrezca tu nada mas pide Me dijo mi madre que de la envidia me cuide Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde blanco rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemo afuera Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde blanco rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemo afuera Ya, abranse cabrones Llegó el mexicano partiendo sin necesitar de palancas Todos jugamos en la misma liga Yo soy titular tú ves desde la banca Disfruto cada cosa que me pasa Colaboro y mi carrera se levanta El mismo cabrón que antes no tenía nada Se la pasa viajando y dice que canta Por eso me caga enfermarme de la garganta Pero aguanta traigo mata natural y humo de planta Dos tres cabrones dando lata y yo haciendo mas plata De esto la vida se trata y pa que sepas no es barata MC da bolos desbarata con cada escalon que sube Yo tuve la suerte de hacerme fama en youtube Hay dos tres raperos de antaño que me bajé de su nube Los mandé pa su casa y de premio hasta les pagué lube Si alguien me tira es porque sabe bien que domino el negocio y quiere de mi parte No quiero darlas de grande pero si me tiras la neta me toca humillarte Soy capitán llego el estandarte Somos muy pocos los que hacemos arte Este flow si es de Marte tu dale like y comparte México lindo y bandido diario a Diosito le pido Que me cuide a la familia si un día el cora ya no late Estoy bendecido porque me cuidan los míos Orgullosamente me exatamos locos de remate Jaque mate no hable de volar si viene gateando La cosa por la frontera se pone violenta no importa el rango Toda la raza jalándole duro si hay algo seguro es la muerte en donde ando Sudor y la sangre en la frente los de alzada controlando Se roban la atención ya saben quienes son Vatos locos con sazón como el de un corridon No quiera tomarme el pelo siendo todo pelón Levantando la bandera viva México cabrón La bandera con un águila Simón mi tierra es esta me vale si mi piel o si mi asiento les molesta Acá jalan horas extras nunca duerme en la siesta Están los que van pal jala y los que la viven de fiesta Otros que en el pintón se tatuan de corazón Tres colores en el pecho morirían por su nación Aunque su puto gobierno los puso en la situación De no terminar la escuela y terminar en la prisión Viva México ladrones ¿Qué hubo el expresidente? Ya saben que por mi policías chinguen a 20 Y ahí están mis 20 pa' la cagua, agua Que es tierra caliente de Chiapas hasta Chihuahua Va, va, vao, vao, yipi, yo, yipi, yucas Guanas, Montequín, aguas, tijuas, yustan, lucas San Luis, Potoyez, Mataulipas, la puebluca Dime si yo no loco, acá tienen lo que buscas Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo, hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo, hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Puro hip con exaperros 2023 Ey yo, ey yo, chao, chao, chao Somos la santa carna, ey, ey, yipi Los machillones de la plaza Oye, Dj Undeja en los Scratches Desganzada mi perro No saben quién soy o si Viva México cabrones Viva México cabrones Otra vez ando volando Traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quién me quiera Porque pura madre cambio Porque pura madre cambio Traigo el estilo más puto pesado Soy de Sonora del río Colorado 653 represento en mi estado Yo pura verga me quedo callado Tengo todas mis clicas que me hace el paro Bato no la cague porque sale caro No me mire feo, no me mire raro Que no me interesa su pinche descaro Ya está caliente machina allá afuera Puro pendejo deseando que muera Pero pura madre bajo bandera Yo me cargo una puta raquetera No me diga que aquí no hay otra manera Solo con los míos circulo la acera Revienta mi cora siento que se me acelera Mantente callao, callao, espera Muchos traicioneros me han llamado amigo Creen que me la creo yo no más me río Yo soy lo que traigo él me pegó un suspiro Quisiera pegarle a esa frente un tiro Pero na 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 Pero na 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 Otra vez ando volando Traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre cambio Porque pura madre cambio Muchos me dicen que soy bien grosero Que canto pura tontería La neta me vale macizo que vergas critican Si esto es cosa mía Que si ando quemando maría Que si mi alma ya vendería Que si gane la lotería Parece que son policías Todo tranquilo por el terreno Me voy calmado todo todo seneno Soy mexicano de orgullo moneno Me marcan al fondo que quieren lo bueno Yo me entrego el feeling contagiando Llega todo bien rayado chamaco que peca Me faltan tornillos me faltan tuercas Salme malas caras te mando a la verga Y es que así soy no se porte culero Ya me cansé dame todo tu dinero Ya les llopio les cayo el mero mero Tape gotera traigo un aguacero No ponga perro pa ese pendejo Hace un chisbo que yo ya no me dejo Siempre pa delante nunca paso Otra vez ando volando Traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre cambio Porque pura madre cambio Otra vez ando volando Traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre cambio Porque pura madre cambio Yo lo que yo Dime la toni E T T W Es el F Y papa La chispasismo esta en la casa San Luis Y yo llamo la señora. Ey, qué bonito. Mm. Ah, la, la, la. Ah, ah, la, la. La, la, la. La, 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 la. Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, qué bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Ya, 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 ya voy contigo por el mundo entero Por ti juro que me muero Me quieres como yo te quiero Por verte yo me desespero Me haces verte una manera distinta Contigo mi vida es linda Mi cielo era gris y con tus besos lo pintas De mil colores lo pintas Y ahora siento que puedo ser feliz Desde que te conocí La vida vale y la quiero vivir Pero si es contigo Abrázame que eres mi abrigo Eres fuego pa' este frío Mira que siempre te digo Qué bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, qué bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Cómo olvidar cómo fue Cuando te vi por primera vez Me sentía muy poco pa' usted Recuerda, dije, me cuajé Eres más de lo que imaginé La vida no vale nada si tú no estás Y tú lo sabes bien Que cuando estamos juntos el tiempo rápido va Y yo no sé por qué Si eres la niña más bonita que ha mirado mis ojos Yo lloro si no estás No me preguntes por qué yo los traigo rojos Si rápido te vas Y ahora solo me queda decirte Que yo no puedo más Y ahora que escuchaste si tú quieres irte Lo volveré a intentar Qué bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Hey, qué bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa' que esto se repita Ay, 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 ay Oye, Tony La Chis Masiva está en la casa, cabrones San Luis Sonora Qué bonita muchachita Es el Lefty, papá Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol, ay, 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 ay Llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol, ay, 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 ay Llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ocupo el calor que me dabas No es justo que tú ya no sientas nada Si tú decías que tanto me querías Y ahora me dejas solo Dime por qué tú me mentías Nada sentías No lo perdonó Me va a doler Voy a tratar de tomarme el dolor Voy a sacarte de mi corazón Me duele tanto que no te imaginas La daga en el pecho que me cargo hoy Sufro por culpa de mi mala suerte Como me duele no poder tenerte No poder verte Quiero abrazarte Pero qué lindo fue conocerte Y ando sufriendo porque no te veo No sé qué cargo que me siento reo Andaba arriba caí pero feo Ya no me escribes, ya no te leo Ya no le tomo sentido a la vida Desde que no estás no dejó la bebida Ando dolido desde tu partida Como chingados de cierre esta herida Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir Que vivo Ahogándome en alcohol Ayayay Llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir Que vivo Ahogándome en alcohol Ayayay Llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Desde que ya no estás me siento solo Me dejaste con el corazón roto Ya no te escribo como te extraño Quiero mi niña volver a tu lado Ahora que fumo me siento algo raro Extraño tus besos, también tu regaño Quiero que sepas que ya hace unos días Me encontraba perdido en la bebida En una cantina miré a tus amigas Le pregunté que si como seguía No contestaron, ellas se burlaron Será difícil volver al pasado Ahora soy otro, ahora he cambiado Me la llevo a arrebatar todos lados Quiero que sepas que no te he olvidado Ey, no te he olvidado Ven y llena este vacío Y llévate el dolor Que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ayayay Llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío Y llévate el dolor Que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ayayay Llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ey, 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 ey Yo representando a Sonora Es el Lefty, papá Así lo más viejo, duro caborca Salvo y recolorado, sonoro viejo Luis R Con Riques Es el Lefty, papá Encerrado en mi mundo de lo que era estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Invítame a salir un rato Invítame a salir del cuarto Que me estoy volviendo loco Te lo juro no so por tú Esta vida aquí mi tucu Se me acaba poco a poco Invítame a salir de aquí Invítame a ser feliz Mi cielo se me ha vuelto gris No sé cuánto llevo sin dormir Porque me estoy muriendo Me estoy matando Sigo queriendo Sigo soñando ese día El que llegues tú Sigo esperando A que llegues tú Abrázame Ya no más dolor Encerrado en mi mundo de lo que era Estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Triste Me estoy muriendo triste Y es que no viste Que la culpable fuiste Eras mi droga favorita La que mi cuerpo necesita Ahora me muero No hay visita Mi vida está maldita Se marchitó Oh, la vida que yo tenía Ya se esfumó Oh, y tanto que la quería Ya estoy perdido Ya no sé ni qué hacer Lamento lo que hice Esos días de ayer Vida tan dura Solo espero en caer Que me lleve el diablo ¿Qué más podría ser? Estoy perdido Ya no sé ni qué hacer Lamento lo que hice Esos días de ayer Vida tan dura Solo espero en caer Que me lleve el diablo ¿Qué más podría ser? Encerrado en mi mundo De lo que era Estoy tomando alcohol Y ya no siento Que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo De lo que era Ya me canse de pensar Lo que me espera Dame un beso Que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Ya sabes quién soy o no Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, perate cabrón Siempre con locos con puro pelón Checate mi banderón Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, perate cabrón Siempre con locos con puro pelón Checate mi banderón Soy mexicano, checate mi coro Tomando caguama, fumando malboro Me gusta lo bueno Tengo mi tesoro Tengo mi familia La que tanto adoro Siempre pelón Me cargo un fiestón No me diga nada Porque está cañón Me clavo las broncas en mi pantalón Por si la vecina me avienta el placón Me miran cuidado Acá en el cuartel Ando bien armado Juguete Mattel Quiero conmigo siempre a mi mujer No soy envidioso Reparto el pastel Yo no quiero bronca Pero que pues Yo no me dejo Que hubo le wey Ando activado Cálmese que No puedo atenderle Mándeme mail Ey, en todas partes Todos saben que yo Mi bandera está cabrona Wey, no cague el palo No andes, vamos Que me truena la clona Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, pero a tu cabrón Siempre con locos, con puro pelón Checate mi banderón Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, pero a tu cabrón Siempre con locos, con puro pelón Checate mi banderón Me gusta el mezcal Me gusta el vascual Me gusta juntarme con puro real Salmo la colabo con lefty, papá El rap mexicano ya no parará La gente me mira y siempre caga el palo Me ven los tatuajes, piensan que soy malo Los ojos bien rojos, pinche marihuana Pendejos quisieran ganar lo que gano El cholo del barrio ya saben quién es El más borrachote, nomás son las diez Si buscabas pedo, piensalo otra vez El chan ha crecido más de lo que crees Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, pero a tu cabrón El flow más chingón, el baldo pochón No funcionó la rehabilitación Aún sigue entrando polvo en mi nariz Pero ni pez, así soy feliz Ribando con los mejores del país Arriba Mex y todos mis Gs Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, pero a tu cabrón Siempre con locos con puro pelón Checate mi banderón Checate mi banderón Salgo a la calle con to' mi bandón Es de Lefty, papá Checate mi banderón Papá, le puedes decir a mi mamá Si me puedo quitar mis trenzas ¿Viste la foto que te mandé? Muero A veces siento que me muero No puedo seguir pero quiero Tenerte conmigo un momento Para abrazarte Porque yo me muero Cada que te vas yo me muero Me falta, siento que te quiero Me hace sentir mil mariposas Qué raro me siento Porque yo me muero Cada que te vas de mi lado Me siento de más agüitado Me siento raro que no sé Lo que me está pasando Eres lo que yo más quiero en mi mundo Te pienso ya cada segundo Me duele el corazón Porque no te tengo conmigo Una habitación oscura Queda cada que te vas Mis ojos tristes También ganas de llorar Es tan difícil Ya no lo puedo ocultar Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve conmigo Anda y después te vas Dame un abrazo Que ya no puedo esperar Me estoy muriendo Solo de tanto pesar Muero A veces siento que me muero No puedo seguir pero quiero Tenerte conmigo un momento Para abrazarte Porque yo me muero Cada que te vas yo me muero Me falta siento que te quiero Me hace sentir mil mariposas Qué raro me siento Dime Ana dime si fue el destino Porque no puedo creer Los días pasan Y yo esperándote a ver El tiempo amar ya no se quiere detener Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve conmigo Anda y después te vas Dame un abrazo Que ya no puedo esperar Me estoy muriendo Solo de tanto pensar Como ves Si fue en un día Y vemos Cómo le hacemos Para volver a mirarla De nuevo Después corremos Aonde sea Voy contigo Tú sabes Que nos queremos Más no puedo asegurarte Que lo que quieres Seremos Porque Una habitación No oscura Queda cada que te vas Mis ojos tristes También ganas de llorar Es tan difícil Ya no lo puedo ocultar Muero A veces siento que me muero No puedo seguir Pero quiero Tenerte conmigo Un momento Para abrazarte Porque Yo me muero Cada que te vas Yo me muero Me falta Siento que te quiero Me hace sentir Mil mariposas Que raro Me siento Ey yo Ey yo Oye Tony La shit pasiva Esta en la casa El Celeste Papá Por favor dame solo un motivo Para seguir con esto Pa' sentirme vivo Porque sin ti no puedo No encuentro sentido Quiero seguir contigo Por favor dame solo un motivo Para seguir con esto Pa' sentirme vivo Porque sin ti no puedo No encuentro sentido Quiero seguir contigo Este dolor Este dolor mi amor solo tú lo puedes curar No sabía que pa' ser feliz te iba a necesitar No te cuide como dije no te debí jurar Que nunca nos haríamos daño no quería fallarte Extraño te estoy pensando Mi corazón gritando No sabe que esta pasando Abre los ojos Anda que te estoy mirando Mis ojos rojos Es porque estuve llorando Dicen que en esta vida solamente hay un solo amor de tu vida Y por mucho amor que yo le tenga la vida Una vida sin ti ya no me motivan Un laberinto mi alma esta perdida Grita y muéstrame la salida Si es necesario me vuelvo doctor Invento una cura y te juro la herida No es mi estilo darme por vencido La distancia como a ti ya me tiene cansado Tu corazón es mío y me duele verlo partido Mi futuro es contigo Lo pasado en el pasado y tú a mi lado Por favor dame solo un motivo Para seguir con esto Pa' sentirme vivo Porque sin ti no puedo No encuentro sentido Quiero seguir contigo Por favor dame solo un motivo Para seguir con esto Pa' sentirme vivo Porque sin ti no puedo No encuentro sentido Quiero seguir contigo Ya no soy la misma Desde el día en que te fuiste Mis amigos dicen que sola se me ve triste El core apagado la cara agachada No puedo evitar pensarte por la madrugada Sé que tal vez fue mi culpa lo sé El chance que tenía contigo de ser feliz se me fue Aunque el cielo se ponga gris mi amor no pierdo la fe Siempre estaré contigo y tu mano no soltaré Vuelve Conmigo solo vuelve Es difícil aquí sin ti Por eso vuelve Vuelve Por eso vuelve Conmigo solo vuelve Es difícil aquí sin ti Por eso vuelve Vuelve Por favor dame solo un motivo Para seguir con esto Pa' sentirme vivo Porque sin ti no puedo No encuentro sentido Quiero seguir contigo Por favor dame solo un motivo Para seguir con esto Para seguir con esto Pa' sentirme vivo Porque sin ti no puedo No encuentro sentido Quiero seguir contigo Y es que no puedo Tratar de empezar de nuevo Me duele tanto tu ego No puedo jugar tu juego No puedo jugar tu juego Porque no quiero Seguir con esta mentira Me duele me causa ira Duele Y es que no tienes idea De como la estoy pasando Ya no se que día vivo Los años pasan volando Me siento tan solo Neta mira No se desde cuando Solo esperando un motivo Vieras te sigo esperando Despierta Despierta Y abre los ojos por mi Que yo sigo aquí contigo Esperando en la lucha Yo quiero mirarte feliz Por favor dame solo un motivo Para seguir con esto Pa' sentirme vivo Porque sin ti no puedo No encuentro sentido Quiero seguir contigo Por favor dame solo un motivo Para seguir con esto Pa' sentirme vivo Porque sin ti no puedo No encuentro sentido Quiero seguir contigo Vivo Mexicano bandido Todo el barrio prendido Siempre ando bien juido Siempre poniendo ruido Mexicano está el grito de guerra Yo defiendo mi tierra No me dejo de nadie Yo cuido a los míos Mi raza se aferra Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemo afuera Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemo afuera Me voy tendido Me voy empinando mi bote Un poco mareado por la bebida y el borlote Me tiene hasta la riata la gente con su mitote Pero me despreocupo me pelan todo el garrote Me para la chota ya es por mi apariencia Que hay tanto delito que hay tanta demencia Yo no cargo nada no más mi presencia Pinche puerco joto atente a las consecuencias Si no topo al poli en breve nos pade en la calle No puede salir uno homie porque ya hay detalles No quiere que conteste quiere que yo solo falle Quieren mi dinero pero que chinga es su madre La di que este sistema nos quieren ver abajo Pero tumbar gente quien les dijo que es trabajo Puro chingar al indio vayanse mucho al carajo Poco no me rajo lo bueno porque Se armó la alianza más pesada del país Todo el mundo ya conoce las rimas de estos MCs Pa' ponerme más feliz unos maizas de hachís Mis paisas en el gabacho bien truchas con la polis Loco en Guanajuato con los ojos bien tumbados Decoto con el Quesada rifando por todos lados Atento si prendo un blunt en cabina cuando grabo Represento Nuevo León junto a mi carnal el Dabo Cuando voy pa' Jalisco el pasado está olvidado Con el perro de la sed bien grifo pedo y enfiestado Checate mi banderón unido como había soñado Bien bajado ese balón compa lefty bien bajado Puro hip homexa hasta que amanezca Pasen un mezcal y que no se apague la yesca Ya saben que aquí andamos pilas pa' lo que se ofrezca Si escribo estas rimas es pa' que se enorgullezca Verde marihuana blanca cocaína roja la sangre que escurre de una nueva herida Yo salí de la ruina nunca se me olvida Con disciplina y respeto sigo en la movida Bien high la vida es un freestyle Disfruta lo que hay vivo entre el bien y el mal Carnal Crazy life todo el día piéndalai Pinto tu barda con spray lo que canto es real Azules y rojas las sirenas que me persiguen No suben pa' la virgen salen todos cuando chifle Mi barrio no lo pisen que andamos todos grises Maldito policía no quiero que me revises Prende la mota en canala o en heater Ando con mi flota y el dealer Tenemos lo que se te ofrezca tu nada mas pide Me dijo mi madre que de la envidia me cuide Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde blanco rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemo afuera Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde blanco rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemo afuera Abranse cabrones llego el mexicano partiendo sin necesitar de palancas Todos jugamos en la misma liga yo soy titular tu ves desde la banca Disfruto cada cosa que me pasa colabolo y mi carrera se levanta El mismo cabrón que antes no tenia nada se la pasa viajando y dice que canta Por eso me caga enfermarme de la garganta Pero aguanta traigo mata natural y humo de planta Dos tres cabrones dando lata y yo haciendo mas plata De esto la vida se trata y pa que sepas no es barata MC da bolos desbarata con cada escalon que sube Yo tuve la suerte de hacerme fama en youtube Hay dos tres raperos de antaño que me bajen de su nube Los mande pa su casa y de premio hasta les pagué lube Si alguien me tira es porque sabe bien que domino el negocio y quiere de mi parte No quiero dar las de grande pero si me tiras la neta me toca humillarte Soy capitán llevo el estandarte Somos muy pocos los que hacemos arte este flow si es de Marte tu dale like y comparte México lindo y bandido diario a Diosito le pido Que me cuide a la familia si un día el cora ya no late Estoy bendecido porque me cuidan los míos Orgullosamente me exatamos locos de remate Ja que mate no hable de volar si viene gateando La cosa por la frontera se pone violenta no importa el rango Toda la raza jalándole duro si hay algo seguro es la muerte en donde ando Sudor y la sangre en la frente los de alzada controlando se roban la atención Ya saben quienes son vatos locos con sazón como el de un corridon No quiera tomarme el pelo siendo todo pelón Levantando la bandera viva México cabrón La bandera con un águila si muy mi tierra es esta Me vale si mi piel o si mi acento les molesta Acá jalan horas extras nunca duerme en la siesta Están los que van pal jale y los que la viven de fiesta Otros que en el pintón se tatúan de corazón Tres colores en el pecho morirían por su nación Aunque su puto gobierno los puso en la situación De no terminar la escuela y terminar en la prisión Viva México ladrones ¿Qué hubo el expresidente? Ya saben que por mi policías chinguen a 20 Y ahí están mis 20 pa' la cagua, agua Que es tierra caliente de chapas hasta chihuahua Va, 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 vao, JP, yo, JP, yucas Guanas, Montequín, Aguas, Tijuas y Sanlucas San Luis, Potoyez, Mataulipas, La Puebluca Dime si uno loco, acá tienen lo que buscas Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Puro hip-homex a perros 2023 Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Puro hip-homex a perros Dos mil veintitrés Ey yo, ey yo Chao, chao, chao Somos la santa carna Ey, ey, dale un fin Los machillones de la plaza Oye, Dj Undeja en los Scratches Desganzada mi perro No saben quién soy o si Viva México cabrones Oye Viva México cabrones Otra vez ando volando Traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quién me quiera Porque pura madre cambió Porque pura madre cambió Traigo el estilo más puto pesado Soy de Sonora del río Colorado 653 represento mi estado Yo pura verga me quedo callado Tengo todas mis clicas que me hace el paro Patos no la cague porque sale caro No me mire feo, no me mire raro Que no me interesa su pinche descaro Ya está caliente machina allá afuera Puro pendejo deseando que muera Pero pura madre bajo bandera Yo me cargo una puta traquetera No me digas que aquí no hay otra manera Solo con los míos circulo la acera Revienta mi cora, siento que se me acelera Patente callao, callao, espera Muchos traicioneros me han llamado amigos Creen que me la creo, yo nomás me río Yo soy lo que traigo, él me pegó un suspiro Quisiera pegarles en la frente un tiro Pero na, 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 na Pero na, 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 na Otra vez ando volando Traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre cambio Porque pura madre cambio Muchos me dicen que soy bien grosero Que canto puta tontería La neta me vale macizo que vergas critican Si esto es cosa mía Que si ando quemando maría Que si mi alma ya vendería Que si gane la lotería Parece que son policías Todo tranquilo por el terreno Me voy calmado todo todo seneno Soy mexicano de orgullo moneno Me marcan al fondo que quieren lo bueno Yo me entrego el feeling contagiando Llega, todo bien rayado chamaco que peca Me faltan tornillos, me faltan tuercas Salme pa la cara, te mando a la verga Y es que así soy no se porte culero Ya me cansé, dame todo tu dinero Ya les llopió, les cayó el meromero Tame gotera, traigo un aguacero No ponga perro pa ese pendejo Hace un chimbo que yo ya no me dejo Siempre pa delante, nunca paso de cangrejo Otra vez ando volando, traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre cambio Porque pura madre cambio Otra vez ando volando, traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre cambio Porque pura madre cambio Y es que así salió el muchacho Y es que así salió el muchacho Y es que así salió el muchacho Que bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa que esto se repita Ey, que bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa que esto se repita Ya, 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 ya voy Contigo por el mundo entero Por ti juro que me muero Me quieres como yo te quiero Por verte yo me desespero Me haces verte una manera distinta Contigo mi vida es linda Mi cielo era gris y con tus besos lo pintas De mil colores lo pintas Y ahora siento que puedo ser feliz Desde que te conocí La vida vale y la quiero vivir Pero si es contigo Abrázame que eres mi abrigo Eres fuego pa' este frío Mira que siempre te digo Que bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa que esto se repita Ey, que bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa que esto se repita Cómo olvidar como fue Cuando te vi por primera vez Me sentía muy poco pa' usted Recuerda dije me cuajé Eres más de lo que imaginé La vida no vale nada si tú no estás Y tú lo sabes bien Que cuando estamos juntos el tiempo rápido va Y yo no sé por qué Si eres la niña más bonita que ha mirado mis ojos Yo lloro si no estás No me preguntes por qué yo los traigo rojos Si rápido te vas Y ahora solo me queda decirte Que yo no puedo más Y ahora que escuchaste si tú quieres irte Lo volveré a intentar Que bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa que esto se repita Ey, que bonita muchachita Besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita Voy a tratarla pa que esto se repita Ey, ay, 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 ay Oye Tani La Chis Masiva está en la casa cabrones San Luis Sonora Que bonita muchachita Es el Lefty papá Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol, ay, 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 ay Llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol, ay, ay, ay Llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ocupo El calor que me dabas Ey, 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 ey No es justo Que tú ya no sientas nada Ey, 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 ey Si tú decías que tanto me querías Y ahora me dejas solo Dime por qué tú me mentías Nada sentías No lo perdonó Me va a doler Voy a tratar de tomarme el dolor Voy a sacarte de mi corazón Pero al estando que no te imaginas La daga en el pecho que me cargo hoy Sufro por culpa de mi mala suerte Como me duele no poder tenerte No poder verte Quiero abrazarte Pero qué lindo fue conocerte Y ando sufriendo porque no te veo No sé qué cargo que me siento reo Andaba arriba caí pero feo Ya no me escribes, ya no te leo Ya no le tomo sentido a la vida Desde que no estás no dejo la bebida Ando dolido desde tu partida Como chingados de cierres de herida Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir Que vivo ahogándome en alcohol Ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir Que vivo ahogándome en alcohol Ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Desde que ya no estás me siento solo Me dejaste con el corazón roto Ya no te escribo como te extraño Quiero mi niña volver a tu lado Ahora que fumo me siento algo raro Extraño tus besos también tu regaño Quiero que sepas que ya hace unos días Me encontraba perdido en la bebida En una cantina miré a tus amigas Le pregunté que si como seguía No contestaron, ellas se burlaron Será difícil volver al pasado Ahora soy otro Pero ahora he cambiado Me la llevo a arrebatar todos lados Quiero que sepas que no te he olvidado Ey, no te he olvidado Ven y llena este vacío Y llévate el dolor Que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío Y llévate el dolor Que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ey, yo, ey, yo, ey, yo Yo representando a Sonora Es el Lefty, papá Así lo más viejo, duro caborca Salvo y recolorado, sonoro viejo Luis R Con Riques Es el Lefty, papá Encerrado en mi mundo de lo que era estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Invítame a salir un rato Invítame a salir del cuarto Que me estoy volviendo loco Te lo juro, no so por tú Esta vida aquí, mi tupu Se me acaba poco a poco Invítame a salir de aquí Invítame a ser feliz Mi cielo se me ha vuelto gris No sé cuánto llevo sin dormir Porque me estoy muriendo Me estoy matando Sigo queriendo Sigo soñando ese día El que llegues tú Sigo esperando A que llegues tú Abrázame Ya no más dolor Encerrado en mi mundo de lo que era Estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Triste Me estoy muriendo triste Y es que no viste Que la culpable fuiste Eras mi droga favorita La que mi cuerpo necesita Ahora me muero, no hay visita Mi vida está maldita Se marchitó Oh, la vida que yo tenía Ya se esfumó Y tanto que la quería Ya estoy perdido Ya no sé ni qué hacer Lamento lo que hice esos días de ayer Vida tan dura Solo espero en caer Que me lleve el diablo ¿Qué más podría ser? Estoy perdido Ya no sé ni qué hacer Lamento lo que hice esos días de ayer Vida tan dura Solo espero en caer Que me lleve el diablo ¿Qué más podría ser? Encerrado en mi mundo de lo que era Estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Ya sabes quién soy o no? Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, perate cabrón Siempre con locos, con puro pelón Llegate en mi banderón Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, perate cabrón Siempre con locos, con puro pelón Llegate en mi banderón Por si la vecina me avienta el placón Que me truena la clona Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, perate cabrón Siempre con locos, con puro pelón Llegate en mi banderón Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, perate cabrón Siempre con locos, con puro pelón Llegate en mi banderón Me gusta el mezcal, me gusta el bascual Me gusta juntarme con puro real Salmo la colabo con lefty papá El rap mexicano ya no parará La gente me mira y siempre caga el palo Me ven los tatuajes, piensan que soy malo Los ojos bien rojos, pinche marihuana Pendejos quisieran ganar lo que gano El cholo del barrio ya saben quién es El más borrachote, nomás son las diez Si buscabas pedo, piensalo otra vez El clan ha crecido más de lo que crees Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, perate cabrón El flow más chingón, el mando pochón No funcionó la rehabilitación Sigue entrando polvo en mi nariz Pero ni pez, así soy feliz Ribando con los mejores del país Arriba Mex y todos mis Gs Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, perate cabrón Siempre con locos, con puro pelón Llegate en mi banderón Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, perate cabrón Siempre con locos, con puro pelón Llegate en mi banderón Yo, 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 yo Oye Tani Otra vez loco El clan Records La chismasiva está en la casa Desde Apotaca Nuevo León San Luis Sonora Perros Viva México cabrones El Dacia Oye Es el Lefty, papá Llegate en mi banderón Papá, le puedes decir a mi mamá si me puedo quitar mis trenzas ¿Viste la foto que te mandé? Muero Muero A veces siento que me muero No puedo seguir pero quiero Tenerte conmigo un momento para abrazarte Porque yo me muero Cada que te vas yo me muero Me falta siento que te quiero Me hace sentir mil mariposas Que raro me siento porque yo me muero Cada que te vas de mi lado Me siento de más aguitado Me siento raro que no sé lo que me está pasando Eres Lo que yo más quiero en mi mundo Te pienso ya cada segundo Me duele el corazón porque no te tengo conmigo Una habitación oscura Queda cada que te vas Mis ojos tristes También ganas de llorar Es tan difícil Ya no lo puedo ocultar Vuelve 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 conmigo Anda y después te vas Dame un abrazo Que ya no puedo esperar Me estoy muriendo Solo de tanto pesar Muero A veces siento que me muero No puedo seguir Pero quiero Tenerte conmigo un momento Para abrazarte Porque yo me muero Cada que te vas yo me muero Me falta siento que te quiero Me hace sentir Me hace sentir mil mariposas Que raro me siento Dime Ana Dime si fue el destino Porque no puedo creer Los días pasan Y yo esperándote a ver El tiempo mar Ya no se quiere detener Vuelve 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 conmigo Anda y después te vas Dame un abrazo Que ya no puedo esperar Me estoy muriendo Solo de tanto pensar Como ves Si fue en un día Y vemos Como le hacemos Para volver A mirarla De nuevo Después corremos A donde sea Voy contigo Tu sabes Que nos queremos Cuando puedo asegurarte Que lo que quieres Seremos Porque Una habitación No oscura Queda cada que te vas Mis ojos tristes También ganas de llorar Es tan difícil Ya no lo puedo ocultar Muero A veces siento que me muero No puedo seguir Pero quiero Tenerte conmigo Un momento Para abrazarte Porque yo Me muero Cada que te vas Yo me muero Me falta Siento que te quiero Me hace sentir Mil mariposas Que raro Me siento Oye Tony La shit pasiva Esta en la casa 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 La casa Esta en la casa Esta en la casa Una ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!